En esta presentación registraremos las transacciones relacionadas con el ciclo de cuentas por cobrar o ventas, nos centraremos en las transacciones de registro de cuentas por cobrar para el trabajo realizado en las cuentas, lo que significa que trabajamos y aún no hemos recibido el efectivo, y luego recibiremos el efectivo. Por lo tanto, estamos trabajando principalmente con cuentas por cobrar, ingresos y efectivo, es útil trabajar por ciclo aquí en lugar de solo por fecha, porque nos permitirá ver lo que está sucediendo en términos de un proceso en particular, un proceso particular dentro del departamento de contabilidad. Así que es bueno trabajar algunos problemas por ciclo y luego algunos problemas. Eso va a ser solo por fecha, no necesariamente por ciclo de trabajo en toda la transacción contable, lo que sea que suceda en una fecha en particular rebotando de un departamento a otro. Vamos a registrar estas entradas de diario en el diario general en el lado izquierdo, luego las publicaremos no en el libro mayor, sino a esta hoja de trabajo. Más adelante, publicaremos en el libro mayor. Pero por ahora, trabajaremos con una hoja de trabajo porque proporcionará información rápida para una cantidad relativamente pequeña de entradas de diario. Para que podamos ver el impacto en cada cuenta y en el ingreso neto muy rápidamente, iremos a la ecuación contable y veremos el efecto de cada transacción en la ecuación contable también. Bien, nótese que tenemos las cuentas en orden de la ecuación contable de activos que pasivos, luego patrimonio, luego ingresos y gastos. Vamos a comenzar con saldo cero en este momento, luego vamos a registrar nuestras transacciones aquí y dar como resultado un saldo indio. Después de cada transacción para ese saldo indio, con suerte, siempre permaneciendo en equilibrio. Echemos un vistazo a la primera transacción en la que hemos realizado el trabajo a cuenta y facturamos al cliente. Así que vamos a hacer el trabajo y facturar al cliente. Por lo tanto, la primera pregunta es el efectivo afectado, vamos a decir que no, no en este caso, porque facturamos y no hemos hecho el trabajo. Palabra clave para muchos problemas del libro será a cuenta. En la vida real, por supuesto, sabríamos que básicamente facturamos al cliente y no hemos recibido efectivo en este momento. Y el registro de esta transacción sería probablemente rutinario, probablemente ni siquiera sepamos la entrada del diario o quienquiera que esté procesando. Esto puede simplemente enviar una factura sin conocer realmente la entrada del diario. Pero en un problema del libro, y en la vida real, queremos saber qué está pasando. Para que si hay un problema, podamos entrar y ver qué está haciendo el sistema. Y un problema del libro va a tener que decirnos con palabras que no obtuvimos dinero, obtuvimos algo a cuenta, típicamente usando la palabra a cuenta, pueden usar el término a crédito. El problema con el término a crédito es que confunde lo que es un débito y un crédito y tener un término de crédito. Así que muchas veces los libros evitan eso diciendo a cuenta. Así que vamos a registrar este tránsito, primero vamos a decir que el efectivo no se ve afectado, luego me centraría en lo que recibimos, en lo que obtuvimos. Y en este caso, tenemos algo intangible, tenemos un pagaré, tenemos un cliente que nos debe dinero, eso va a ser cuentas por cobrar, no es tan bueno como el efectivo, pero sigue siendo un activo. Es nuestro segundo activo favorito, esperamos que se convierta en efectivo dentro de 30 a 60 días, por lo tanto, sigue siendo algo bastante bueno. Así que vamos a decir que es una ventaja. Y como un activo tiene saldos deudores normales, tenemos que hacer que suba la gente que nos debe más dinero. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo con él, que en este caso, es otro débito. Así que voy a poner mi cursor aquí en E6, voy a copiar esto, vamos a poner eso en la transacción A, voy a ponerlo justo encima y B5, clic derecho y pegarlo no normal, no quiero cambiar el formato del texto, sino 123 solo los valores. Así que ahí está la mitad de la transacción, y podrías escribirla allí. Pero recomendaría copiar y pegar que me ayuda a evitar errores y faltas de ortografía y demás, al menos los reduce en gran medida, entonces vamos a decir que tenemos un 13.000 es la cantidad. Así que vamos a escribir eso en C513-100, no voy a poner ningún comentario ni ningún otro tipo de referencia y cuando seleccionemos Enter. Luego, Excel colocará esos comentarios y referencias allí de acuerdo con el formato de la celda. Ahora que hemos trabajado la última vez con estas transacciones, voy a representar números negativos con los créditos. Y voy a tratar de usar una fórmula aquí que podría escribir menos 13.000. Pero voy a seguir adelante y usar una fórmula para tratar de conectar tanto como sea posible. Así que voy a decir que si esto es un débito, esto tiene que ser un crédito. Y en lugar de decir que es igual a negativo, si empiezo con esto, voy a eliminar eso si empiezo con un negativo. Eso le va a decir a Excel que si señalo algo más, es como un signo igual. Va a tratar de tomar esa venta, así que voy a señalar este 13 y va a decir, está bien, ¿quieres ese C513-100? Y va a invertir el signo, básicamente, en esencia, multiplicándolo por menos uno. Así que esa es una forma en que podemos tener una fórmula. Así que solo estoy incluyendo una fórmula más, no es necesario que lo hagas, puedes escribir un 13.000 negativo. Pero cuantas más fórmulas tengamos, mejor solemos estar, menos trabajo solemos tener a largo plazo, sobre todo si tenemos que hacer ajustes por errores. Ahora, solo necesitamos saber cuál es el otro lado de la transacción. Y cuando la gente nos debe 13.000, nos debe es porque trabajamos. Y cuando trabajamos, obtenemos ingresos. De acuerdo con el reconocimiento de ingresos, que es un principio de devengo, reconocemos los ingresos registrados cuando se completa el trabajo cuando se realiza. Y ese suele ser el punto en el tiempo lo suficientemente cercano como para enviar la factura. Así que sabemos que vamos a acreditar los ingresos. Eso ya lo sabíamos. Así que voy a copiar eso, voy a poner eso en B5, B6, clic derecho, pegar 123. Ahí está nuestra entrada en el diario. Si quiero sangrar esto un poco, podría hacer doble clic en él y en la barra espaciadora tres veces y sangrar así. Así que ahí lo tenemos. Ahora es posible que queramos verificar por qué estamos acreditando ingresos. Sabemos que lo acreditamos porque debitamos las cuentas por cobrar. Sin embargo, es posible que queramos preguntarnos si no tuviera, ya sabes, débito por cobrar. ¿Sabría que podría acreditar los ingresos? Para responder a eso, diríamos que, bueno, los ingresos, si miramos nuestra hoja de truco sería un saldo normal de un crédito, los ingresos nunca bajan, lo que significa que los clientes o clientes nunca nos pagan. Pagamos a los clientes o clientes, y por lo tanto vamos a aumentar los ingresos. Como aumentamos algo, le hacemos lo mismo que su saldo normal. Por lo tanto, los ingresos tienen un saldo normal de crédito, luego lo aumentaremos haciendo lo mismo con el acreditando los ingresos. Así que vamos a publicar esto. Este es el saldo inicial. Esta va a ser la columna en la que publicaremos. Así que voy a decir que los ingresos o las cuentas por cobrar están aquí. Voy a ir a la celda G6 y decir es igual y luego señalar a esos 13.000, eso solo va a tirar ese número. Pasará de 0 a 13.000 a 13.000, nos desequilibra en 13.000. Y ahí tenemos ese no y ningún efecto en los ingresos netos de esa parte de la transacción. Luego vamos a publicar el lado de los ingresos. Así que aquí están los ingresos. Aquí están los ingresos comienzan desde cero. Vamos a estar grabando en la celda G12. Estamos en la celda G12. 7.30. Voy a decir que es igual a, y luego señalar esos 13.000. Entonces pasaremos de cero en la dirección del crédito en 13.000 a 13.000 para volver a estar en equilibrio aquí, lo que significa que irá a cero. Y el ingreso neto aumentará en la dirección del crédito. Ahí lo tenemos. Ahora, tenga en cuenta que estoy registrando débitos y créditos aquí, no con dos columnas, solo con una columna. Pero los débitos son iguales a los créditos en que los débitos son positivos y los créditos son negativos. Por lo tanto, los débitos menos los créditos son cero. Aquí, los estoy registrando de una manera más tradicional en el sentido de que los débitos están a la izquierda, los créditos a la derecha, y estoy registrando el crédito como un número negativo o números entre paréntesis. Por lo tanto, si destaco ambos de estos, puedo decir que los débitos menos los créditos son iguales a cero. Esta función es el formato de poner los créditos como negativos es muy útil en la práctica. Es por eso que voy a presentar que creo que muchos libros de texto no dan el beneficio de decirle eso a la gente porque piensan que podría confundir más y menos y débito y crédito. Pero la idea es que la realidad del mundo es que si estás aprendiendo débitos y créditos, te vas a mezclar y vas a tener que diferenciar, pase lo que pase, entre lo que es más y lo que es menos, porque vamos a estar sumando y restando débitos y créditos. Así que no importa lo que hagas, vas a tener que averiguar cuál es la diferencia entre esas dos cosas. Y es muy funcional y razonable y lo que estamos haciendo para empezar a usar, si estás usando software, lo cual recomiendo encarecidamente hacer como Excel, reconocer que un crédito se puede usar en este formato, y lo verás a menudo. Entonces, lo que eso hace por nosotros aquí es que nos permite condensar una hoja de trabajo como esta a partir de seis columnas que necesitaríamos si tuviéramos una columna de débito y crédito separada para cada dos o tres columnas. Y espero que puedan ver la funcionalidad, también nos permitirá acortar algunas de estas fórmulas y hacer un cálculo rápido para que Excel haga todo el trabajo por nosotros. Aunque podemos ver todo el trabajo que está haciendo Excel a medida que se está haciendo, porque podemos ver lo que están haciendo los hogares extranjeros. Así que espero haberte convencido en eso. Pero en cualquier caso, la utilidad neta, eso significa que la utilidad neta está aumentando, porque eso es un crédito. Por lo tanto, el crédito está aumentando la utilidad neta. Eso no es una pérdida. Eso significa que los créditos de los ingresos son mayores que los débitos de los gastos. Lo que va a pasar con la ecuación contable, bueno, sabemos que los activos subieron, las cuentas verdes subieron con las cuentas por cobrar, así que eso va a aumentar, aquí no pasó nada con los pasivos. Por lo tanto, los pasivos seguirán siendo los mismos. Y luego vemos que el patrimonio está aumentando, eso no es una disminución, es una dirección de crédito y las cuentas de patrimonio tienen créditos. Por lo tanto, está aumentando, también sabemos que debe estar aumentando porque los activos subieron, por lo tanto, el otro lado también debe subir. En la próxima transacción, vamos a ver lo que hemos recibido en efectivo a cuenta por el trabajo realizado en el pasado. Entonces, la primera pregunta que haría es, ¿se ve afectado el efectivo? Y en este caso, vamos a decir que sí, está afectado porque dice que se recibió efectivo. Ahora, esta es una pregunta que la gente a menudo confunde, porque también dice a cuenta, y la gente a menudo piensa, bueno, si dice a cuenta, eso típicamente significa que el efectivo no se ve afectado. Que algo sucedió a cuenta, es decir, cuentas por cobrar, y cuando compramos algo, o cuando hacemos una venta a cuenta, entonces ese es el caso, porque no estamos recibiendo dinero en efectivo. Y estamos registrando las cuentas por cobrar como lo hicimos en la primera entrada del diario. Pero cuando nosotros, la segunda entrada del diario en el ciclo de cuentas por cobrar está afectando tanto al efectivo como a la cuenta por cobrar, porque tenemos efectivo y estamos pagando la cuenta por cobrar que se nos debe. Así que cada vez que veas el término recibido en efectivo, sin embargo, realmente podemos comenzar allí sin siquiera saber nada más de lo que está pasando, vamos a estar bien, recibimos efectivo, ese es un lenguaje bastante claro, registremos eso. Primero, hay 13.000, y recibiríamos efectivo por bueno, el efectivo es un activo, tiene un saldo deudor, tenemos que hacer que suba, por lo tanto, haremos lo mismo con él, que en este caso, será otro débito. Así que voy a copiar efectivo y hacer clic derecho en efectivo en la celda E5E5, copiar, vamos a poner eso en la celda B8. Entonces, en la celda B8, haga clic con el botón derecho y pegue 123. Y sí, puedes escribir dinero en efectivo allí, no es una palabra muy larga. Así que no estoy demasiado preocupado por los errores ortográficos en ese caso. Pero voy a copiar y pegar todo lo que pueda. Así que van a ser 13.000 y la celda C8, sin formato, solo vamos a escribir eso. Y luego voy a tener un negativo o crédito de 13.000, aquí en D9. Ahora, de nuevo, podría poner menos 13.000 o usar una fórmula, que sería negativo de esta celda, voy a tomar lo que esté en esa celda, voy a voltearle el signo, y eso será todo. Así que obtenemos un débito, y luego nuestro crédito, luego solo necesitamos saber cuál será el crédito. Si obtuviéramos efectivo de un cliente o consumidor, se pensaría que entonces acreditaríamos los ingresos. Sin embargo, aún no hemos recibido, es decir, ya registramos los ingresos aquí. Por lo tanto, los créditos no se van a destinar a ingresos. En cambio, va a ir a cuentas por cobrar, porque tenemos este dinero aquí, las personas que nos deben dinero que luego tiene que bajar, Esto es realmente solo una pista y pueden pensar en esta cuenta por cobrar más adelante, hablaremos de un libro mayor subsidiario, que desglosará esta cuenta por cobrar por cliente. Así que puedes pensar en esto como una especie de suma global total de la lista de cuentas que informan quién nos debe dinero. Y así la gente nos debe 13.000. Si pensamos que es solo una persona, entonces vamos a decir ahora que nos pagaron 13.000, eso luego tiene que bajar, es un activo, los activos tienen saldos deudores normales. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que en este caso, es un crédito. Así que voy a copiar esa copia del botón derecho, voy a pegar eso en el yo B9, está B9, haga clic derecho, pegue 123. Luego voy a hacer doble clic antes de que la A esté en el espacio de la celda tres veces. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a seguir adelante y publicar esto. Así que primero obtuvimos efectivo, aquí está el débito efectivo, voy a anotarlo en la cuenta de efectivo, voy a hacerlo en la celda G5. Entonces, dentro de la celda G5 es igual y luego señalando a S13.000, luego, una vez que presiono Enter, S0 aumentará de 13.000 a 13.000. Luego tenemos las cuentas por cobrar aquí. Aquí están las cuentas por cobrar en el balance de comprobación, vamos a contabilizarlo en G8 o G6. Y voy a hacer doble clic en él porque hay algo en él. Así que S5 y las barras de fórmula en él. Entonces, si hago doble clic en él, veré que ahí está. Y luego voy a ir hasta el final y decir más, y luego señalaré este crédito de 13.000. Esta es una cuenta de saldo deudor, es decir, un crédito que son opuestos, y por lo tanto este saldo bajará una vez que presionemos Enter, nos volverá a poner en equilibrio, sin efecto en la utilidad neta. Por lo tanto, es importante ver lo que está sucediendo en general aquí, los activos subieron y bajaron. Así que pensamos en nuestra ecuación contable. Podríamos decir, bueno, los activos subieron porque subió el efectivo, pero también bajó porque bajaron las cuentas por cobrar. Y en realidad no hay un aumento neto allí. No hay aumento neto del pasivo, ni aumento o disminución neta del capital. Así que este es uno de esos tipos de relatos divertidos en los que ocurrieron dos activos. Desde el punto de vista del débito y el crédito, en realidad tiene más sentido. Porque tenemos un débito y un crédito. Desde el punto de vista de la ecuación contable, el neto de estos es cero, lo que significa que los activos, pasivos o patrimonio no se ven afectados en absoluto. Aunque también obtuvimos dinero en efectivo, no obtuvimos ningún ingreso. En esta segunda entrada de diario, registramos los ingresos en la primera entrada de diario, porque es cuando obtuvimos los ingresos. Aquí es cuando recibimos el dinero, no hicimos ningún trabajo en esta fecha, hicimos el trabajo en esta fecha. Entonces fue cuando lo registramos bajo el principio de reconocimiento de ingresos. Ver los trabajos realizados a cuenta y facturar al cliente. Entonces, ¿vamos a decir que el efectivo se ve afectado? Y vamos a decir, no, trabajamos por cuenta. Así que facturamos al cliente, y por lo general, ese va a ser el documento impulsor más adelante, cuando empezamos a hablar de software de contabilidad. Es una factura que va a impulsar esta transacción, y vamos a decir que el efectivo no se ve afectado. Por lo tanto, lo que recibimos, obtuvimos un pagaré, obtuvimos una cuenta por cobrar, las cuentas por cobrar son un activo, los activos tienen saldos deudores, tenemos que hacer que aumente. Por lo tanto, haremos lo mismo y debitaremos las cuentas por cobrar. Así que voy a copiar las cuentas por cobrar, vamos a poner eso. Así que B11, haga clic con el botón derecho y pegue 123, ponga la cantidad en dólares en C11, esa cantidad en dólares ha sido 650, entonces sabemos que acreditaremos algo. Podría poner solo un negativo 650. Pero voy a empezar a usar esa fórmula. Así que voy a decir negativo, y luego señalaré el 650 allí, y eso detendrá el número y cambiará el diseño. Ahora solo nos queda saber cuál será esta cuenta. ¿Por qué la gente nos va a pagar 650 pesos? Porque trabajamos, obtenemos ingresos y facturamos al cliente esperando que se les pague en el futuro, por lo tanto, el crédito va a ir a los ingresos. Así que aquí está la cuenta de ingresos, vamos a copiar eso, vamos a pegar eso en B12, haga clic derecho en pegar 123. De nuevo, podrías escribirlo allí. Pero voy a copiar y pegar eso un poco más rápido, un poco más fácil, un poco más fácil de aprender. Así que haz doble clic en esa celda, voy a sangrar tres veces en la barra espaciadora. Y ahí lo tenemos. Ahora, si este formulario, si esta hoja de trabajo no estuviera bloqueada, puede ir aquí y puede sangrar usando la pestaña Inicio, el grupo de alineación y aumentar la sangría. Ahora sabíamos que íbamos a acreditar los ingresos porque debitábamos el crédito cuando teníamos que acreditar algo. Pero si lo pensamos, una vez más, verificamos dos veces que los ingresos tienen cuentas de saldo acreedor, tenemos que hacer que suban porque los ingresos siempre suben y obtenemos más ingresos. Y, por lo tanto, haremos lo mismo con el que su saldo normal, siendo su saldo normal un crédito, lo que resulta en que Estados Unidos lo acredite para aumentarlo. Ahora vamos a publicar esto, vamos a decir que las cuentas por cobrar aquí son un activo. Aquí están las cuentas por cobrar en el balance de comprobación, y lo vamos a registrar en la sección azul de la columna G. Así que estamos en G5, haga doble clic en G5, vemos la actividad, voy a ir hasta el final de esto y digo más, y luego señalamos el 650. Ahora sé que esta fórmula se está volviendo un poco compleja. Por lo tanto, puede escribir la fórmula siempre que las tenga exactamente en las mismas celdas de la hoja de trabajo con la que estamos trabajando. O podría si algo se estropea y esto se elimina, simplemente lo vas a eliminar, entonces realmente vas a volver atrás y señalar y decir que es igual y señalar todo lo que tiene cuentas por cobrar, incluyendo esto como un crédito por cobrar plus, y luego voy a señalar que esto tiene un crédito por cobrar más, y luego esto tiene un crédito por cobrar y entrar. Con ello, el crédito vuelve a subir a 650. Y nos desequilibra por el 650 hasta que registramos el otro lado aquí abajo en los ingresos o ingresos de nuevo, algo que está en él. Por lo tanto, haremos doble clic sobre él. Voy a ir hasta el final y decir más, y luego señalar los 650 de aquí, eso va a aumentar nuestros ingresos, nos va a poner de nuevo en equilibrio y aumentar los ingresos netos. Recuerde que los ingresos netos se calculan como los ingresos menos los gastos. Los ingresos están aumentando aquí, no está pasando nada con los gastos. Eso no es una pérdida. Para nosotros. Representa el hecho de que los ingresos tienen un saldo acreedor y subieron en la dirección del crédito, los créditos se representan entre paréntesis. ¿Qué pasó con nuestra ecuación contable? Sabemos que los activos aumentaron porque las cuentas por cobrar aumentaron. Así que voy a decir que los activos están aumentando, sabemos que no les pasó nada a los pasivos, no les ha pasado nada a los pasivos en todo nuestro proceso. Hasta ahora, ninguno. Y luego sabemos que el patrimonio está aumentando por un par de razones. Una es que los ingresos aumentaron aumentando la equidad, cada vez que los ingresos suben porque los ingresos netos aumentan, eso aumentará la equidad total. También sabemos que si los activos subieron en el lado izquierdo del signo igual, entonces el capital debe estar subiendo. En el lado derecho, si el patrimonio neto es la cuenta afectada, en ese lado, se pasa a la transacción que se realiza el trabajo a cuenta y se factura al cliente. Así que las mismas cuentas, de nuevo, estamos trabajando en la misma cuenta, esta cuenta por cobrar. Entonces, ¿se ve afectado el efectivo? Vamos a decir que no, que trabajamos a cuenta, C y, término a cuenta. Por lo tanto, vamos a decir que recibimos, y en este caso, recibimos un pagaré, ese pagaré está representado por la cuenta por cobrar, va a subir la cuenta por cobrar es una cuenta de saldo deudor de saldo normal. La forma de hacer que cualquier cuenta suba es hacer lo mismo que su saldo normal, que en este caso, es otro débito. Así que voy a copiar la cuenta por cobrar, vamos a ponerla en el 14, haga clic derecho y pegue 123. Bueno, entonces ingresa la cantidad en dólares, esa cantidad en dólares de 780. Así que van a ser 780. Voy a acreditar 780 también. Así que tenemos un número igual de débitos y créditos, voy a hacer eso con una fórmula diciendo negativo y señalando ese 780, y Enter. Ahora solo nos queda saber cuál será esa cuenta. Y si trabajamos, entonces obtenemos ingresos bajo el principio de reconocimiento de ingresos y el principio de devengo, por lo tanto, reconoceremos que los ingresos están aquí, voy a copiar eso. Voy a pegar eso en la celda B15, haciendo clic con el botón derecho y pegando solo 123 valores. A continuación, voy a hacer doble clic en los ingresos y la sangría o el espacio tres veces para tener la sangría. Ahora ya sabemos que íbamos a abonar ingresos porque debitamos el crédito. Pero pensemos en ello, los ingresos tienen un saldo acreedor normal, los ingresos solo suben, los ingresos netos suben y bajan, sin embargo, los ingresos solo suben y, por lo tanto, aumentaremos los ingresos haciendo lo mismo. Eso mismo es un crédito. Bien, ahora vamos a publicar esto, tenemos un débito a la cuenta por cobrar. Así que voy a desplazarme hasta la cuenta por cobrar, que está en la celda G6, es donde tenemos que publicar esto, algo está en esa celda. Por lo tanto, haremos doble clic en esa celda, iremos hasta el final de la misma y diremos más, y luego señalaremos ese 780. Así que estas son las cuentas, por supuesto ahora que están incluidas en las cuentas por cobrar y entrar. Así que ahora estamos en 1431.00430, que incluye este 650 y este 780, luego lo que registramos el segundo lado, que es el lado de los ingresos, que está aquí, así que está en G12. Así que voy a hacer doble clic en G12. Vaya hasta el final de la misma, más, y luego señale ese 780. Eso aumentará los ingresos, nos devolverá el equilibrio, aumentará la utilidad neta. Así que los ingresos aumentan, y los ingresos netos aumentan, y volvemos a estar en equilibrio aquí, luego echaremos un vistazo a la ecuación contable, va a ser la misma transacción aquí donde las cuentas por cobrar aumentaron. Las cuentas por cobrar son un activo. Por lo tanto, los activos están aumentando, no pasó nada con los pasivos. Así que ninguno. Y luego vamos a decir que la equidad está aumentando. Así que eso va a ser un aumento en la equidad. Y eso es lo que tenemos hasta ahora. A continuación, tenemos se dice que recibió dinero en efectivo a cuenta por el trabajo realizado en el pasado. Entonces, la primera pregunta es si el efectivo se ve afectado. Y vamos a decir que sí, el término clave es el efectivo recibido. Así que el dinero va a subir porque lo recibimos. No dejes que esta terminología de la cuenta te desanime, sabemos que el dinero subió porque lo recibimos. El efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que en este caso sería otro débito. Así que voy a seguir adelante y copiar el efectivo. Vamos a poner eso encima. Está en B17. Haga clic derecho y pegue 123 dentro del lado de débito. Vamos a poner 650 y luego vamos a acreditar algo por 650. Podríamos escribir menos 650 o negativo y luego señalar el 650. Y eso hará que la balanza baje. Ahora solo necesitamos saber qué cuenta irá con eso. Y si normalmente nos pagan, diríamos que debería ser posiblemente ingresos. Pero, por supuesto, ya habíamos registrado los ingresos en el pasado. Aquí arriba faltando la cuenta, registramos los ingresos de 650. Y aquí sabemos que estamos reduciendo el activo, reduciendo la cuenta por cobrar y reduciendo la cantidad que la gente nos debe, esa cuenta, reflejando lo que la gente nos debe es cuentas por cobrar. Como sabemos que con el término del texto debido a que a cuenta, por lo que sabemos que el efectivo recibido significa que el efectivo se ve afectado. Sabemos que un account significa que las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar se ven afectadas, en este caso las cuentas por cobrar. Por lo tanto, el crédito aquí debe bajar. Así que vamos a disminuir la cuenta por cobrar, voy a copiar las cuentas por cobrar, voy a pegar eso aquí y el 18, haga clic derecho y pegue 123. Voy a hacer doble clic antes de la barra espaciadora a tres veces, y ahí tenemos eso. Ahora sabemos que vamos a acreditar la cuenta por cobrar porque debitamos efectivo. Por lo tanto, también queremos pensar en ello y decir, las cuentas por cobrar son una cuenta de saldo deudor, tiene que bajar porque representa el dinero que nos deben los clientes. Y después del pago de los clientes, el monto que se nos adeudará disminuirá, por lo tanto, debemos disminuir la cuenta por cobrar. Las cuentas por cobrar son activos que tienen saldo deudor, saldos normales, y necesitamos disminuirlo, por lo tanto, haremos lo contrario a él, que es un crédito. Así que vamos a publicar esto. Ahora tenemos el efectivo primero, voy a subir a la cuenta de efectivo en la celda G5, hay algo dentro, va a hacer doble clic en él, luego ir al final, además, desplácese hacia abajo. Vamos a llegar a este 650. Sé que está en dos celdas diferentes aquí, pero luego Enter. Y ahí lo tenemos. Ahora, si quieres escribirlo allí, puedes escribir igual a C8 más C18. Pero recomiendo encarecidamente usar fórmulas en esto porque realmente te ayudará a volver atrás y tratar de decir lo que hay en la célula. Y pueden ver mirando las celdas resaltadas aquí a la derecha y ver lo que hay allí. Eso es realmente útil. Ahora estamos desequilibrados en 650. Vamos a ir a las cuentas por cobrar. Así que aquí están las cuentas por cobrar en la celda G6, hay algo en ella, por lo tanto, haremos doble clic en ella, iremos hasta el final de la misma. Además, desplácese hacia abajo solo una pestaña que apuntará a ese 650. Una vez que presionamos Enter, volverá a bajar la cuenta por cobrar y nos volverá a equilibrar. Y ahí lo tenemos. Ahora todavía hay 780 en la cuenta por cobrar porque aún no hemos recibido esta cantidad que se registró en D. Tenga en cuenta que no hay impacto en nuestros ingresos netos de esta transacción. Debido a que habíamos registrado el aumento en los ingresos aquí en la transacción C, la transacción C, la fecha del momento en que el trabajo se realizó realmente, entonces irá aquí y registraremos el aumento o disminución del efectivo que está subiendo. Pero las cuentas por cobrar están disminuyendo ambos activos, por lo tanto, no hay efecto sobre los activos, no hay efecto sobre él. 27 horas y 56 minutos. Pasivos y sin efecto sobre el patrimonio neto. Así que esa va a ser una de estas transacciones extrañas de nuevo, sin ningún efecto en ninguna de ellas. Si se reconocen los ingresos cuando recibimos efectivo, vamos a decir que no, no necesariamente. Se reconoce cuando obtenemos los ingresos, cuando hacemos el trabajo, se reconoce como ingresos, se reconoce cuando los hemos ganado, ya sea en efectivo, y vamos a decir que sí. Ese es el principio de reconocimiento de ingresos. Ese es uno de los puntos principales que queremos obtener al trabajar en una cuenta con cuentas por cobrar o el ciclo de cuentas por cobrar. Ten en cuenta que si trabajas con una empresa que trabaja en efectivo, ni siquiera tendrían una cuenta por cobrar. Y esta cuenta por cobrar depende de la industria en cuanto a su importancia. Si estás en una industria que siempre recibe dinero al mismo tiempo que se realiza el trabajo. Puede que no sea tan importante, pero muchas industrias, como la industria legal o si eres un contador o cualquier industria que trabaja antes de que les paguen, y luego construyen al cliente para que se les pague en un momento posterior. Necesitaremos esta cuenta de acumulación de cuentas por cobrar porque esta es la cuenta que nos ayuda a rastrear quién nos debe dinero. Vamos a respaldar esta cuenta más adelante con un libro auxiliar, una lista de clientes que nos deben dinero. Y eso va a ser muy importante dependiendo del tipo de industria en la que estemos.